Hasta la fecha y desde que iniciamos en ser muy autocrítica, de manera muy responsable en algunos momentos, en otros solamente con señalamientos a diestra y siniestra, el querer fincar una responsabilidad o el querer denostar el esfuerzo y el trabajo que cada una de mis compañeras, de mis compañeros, hemos venido haciendo desde el momento en que formamos parte de esta 62 legislatura. Sin duda que lo primero que tenemos que hacer en esa autocrítica muy responsable es reconocer que la moneda, el regalo, el presente, la condecoración o como queramos llamarle a quienes han sido partícipes ya de esta conmemoración de los 100 años de la Constitución, hay un error y en ese error somos la legislatura del Estado quien lo está cometiendo. Tendremos que revisar qué omisiones hubo, se tiene que revisar por parte de la comisión, por parte del responsable en acuñar esta moneda y ya se ha reconocido aquí que efectivamente se están haciendo esos esfuerzos, pero creo que también es una parte muy importante que hagamos esa revisión a conciencia de en qué estamos fallando como legislatura. Ahorita se mencionaba la falta de las letras o de la colocación de las letras en este recinto, recordemos que ni siquiera dignamente pudimos conmemorar en un evento lo que fue los 100 años de la Constitución Política. Algo y en algo estamos fallando. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Hay que revisarlo. ¿Qué tenemos que hacer para dignificarlo? Es urgente que lo hagamos. Por eso yo hoy reconocer que se haga este señalamiento muy puntual, que se haga también esta reflexión muy puntual y que seamos tolerantes. Lo hemos sido cuando se señala la falta de productividad en comisiones y quienes tenemos algo que defender lo hemos hecho. Y quienes tengan algo que revisar, que lo hagan y que corrijan. Se puede corregir la producción legislativa, por supuesto. Estamos obligados a ello. Se puede corregir este error. Estamos obligados a hacerlo. De lo que se trata es de que aceptemos, que hagamos y que trabajemos por críticas responsables. Y que cuando haya que señalar y tengamos los argumentos, lo hagamos. Y que cuando tengamos que aceptar que hubo una equivocación, también lo hagamos. Yo no dudo.